Desde nuestros inicios hemos tratado de medir el tiempo. Empezamos con las observaciones de ciclos del mundo natural, usando patrones de cambio del día a la noche, hasta que llegamos a los relojes mecánicos, que nos ayudaron a poner el tiempo en cajas mucho más convenientes. Pero, ¿qué es exactamente lo que medimos? ¿Es el tiempo algo que existe físicamente o solo está en nuestra cabeza? Pues es obvio que el tiempo existe, ¡vamos a ver! Y en parte es cierto, el tiempo se despliega constantemente a nuestro alrededor y resulta muy difícil imaginar el universo sin él. Pero, ¡oh! Nuestro conocimiento del tiempo comenzó a complicarse gracias a Einstein. Su teoría de la relatividad nos dice que el tiempo pasa para todos, pero no siempre pasa al mismo ritmo para todos. Veamos, alguien que viaja a velocidades cercanas a las de la luz percibirá el tiempo de manera diferente a otra persona que se encuentre cerca de un agujero negro supermasivo. Einstein resolvió así la malhabilidad del tiempo, combinándola con el espacio para definir espacio-tiempo, que puede curvarse pero se comporte de maneras consistentes y predecibles. La teoría de Einstein parecería confirmar que el tiempo está tejido en la tela del universo. Pero, hay una gran pregunta que nos resolvió por completo. ¿Por qué podemos movernos en el espacio en cualquier dirección, pero por el tiempo en una sola? Imaginaos que a mi madre le da por hacer bizcocho, pero vaya, no hay ni harina ni leche. Así es que me pidiera comprarlo. Y aunque ir al súper no es objeto de mi devoción, termino yendo. Tenía que comprar leche y harina, pero como voy pensando mis cosas, olvido la leche. Por suerte, puedo volver y coger lo que me faltaba. Sin embargo, el tiempo que empleé en hacerlo no puedo recuperarlo, y se pierde por siempre en el pasado. No importa lo que hagamos, el pasado está siempre obstinadamente detrás de nosotros. Los científicos llaman a esto la flecha del tiempo. Pero, ¿por qué esa flecha del tiempo va hacia adelante? ¿Qué nos define esa dirección? Cuando vertemos una gota de colorante en un vaso de agua, por instinto, sabemos que el colorante saldrá de la gota llenando finalmente el vaso. Bien, ahora imaginad ver que ocurre lo contrario. En este caso, veríamos el tiempo yendo hacia atrás. Sería un tanto extraño, ¿no? Vivimos en un universo en el que la gota de colorante se propaga en el agua, y no donde ésta se junta. En física, esto se describe por la segunda ley de la termodinámica, que básicamente nos dice que los sistemas ganarán desorden o entropía con el tiempo. Los sistemas en nuestro universo pasan del orden al desorden, y es precisamente esta propiedad la que define la dirección de la flecha del tiempo. Entonces, si el tiempo es una propiedad tan fundamental, debería estar en las ecuaciones más fundamentales que describen el universo, ¿no? Bien, primero dejemos claro una cosa. Actualmente tenemos dos conjuntos de ecuaciones que gobiernan la física. La relatividad general, que describe el comportamiento de cosas muy grandes, y la física cuántica, que explica las cosas más pequeñas. Uno de los grandes objetivos de la física es unir ambos en una teoría del todo. Ha habido muchos intentos, aunque ninguno ha probado aún, que tratan el tiempo de diferentes maneras. Curiosamente, una aspirante llamada la ecuación Wheeler-DeWitt no incluye el tiempo en absoluto. Claro que, como todas las teorías del todo actuales, esa ecuación es sólo especulativa. Pero, ¿y si esa o una ecuación similar sin tiempo resulta ser correcta? ¿Significaría esto que el tiempo no existe en el nivel más fundamental? ¿Puede que el tiempo sea un tipo de ilusión generada por las limitaciones de la manera que percibimos el universo? ¿Es el tiempo un concepto imaginario creado por los relojeros para poder vender sus relojes? Todavía no lo sabemos. Pero tal vez sea la manera equivocada de pensar en eso. En vez de preguntarnos si el tiempo existe como propiedad fundamental, tal vez deberíamos preguntarnos si puede existir como una emergente. Espera, espera, espera. ¿Una propiedad emergente? ¿Que emerge? ¿De dónde? Ay, a ver. Las propiedades emergentes son cosas que no existen en piezas individuales de un sistema, pero sí que existen para el sistema como un todo. Mira, una molécula de glucosa no tiene color, pero un cristal formado por moléculas de glucosa es blanco. Una película genera movimiento a través del tiempo usando una serie de fotogramas que parecen tener un cambio fluido y continuo entre ellos. Si miramos los fotogramas rápidamente, nuestro cerebro percibe el paso del tiempo de la secuencia de fotogramas. Ningún cuadro individual de la película cambia o contiene el paso del tiempo, sino que esta propiedad aparece en el momento en el que se unen los distintos fotogramas. El movimiento es real, pero también una ilusión. ¿Puede la física del tiempo ser una ilusión similar? Los físicos aún están explorando estas y otras muchas preguntas, así que estamos lejos de una explicación completa. Al menos, de momento.